¡Suscríbete al canal! Sé que será de gran utilidad. Link en la descripción. ¿Cansado de que todo el mundo en Roblox se ría de ti? ¿Eres siempre el más noob de todas las partidas? ¿Has probado a reiniciar? Parece mentira, pero a veces suele funcionar. Pues si estás cansado de ser un maldito inútil en este juego, sigue los consejos que te voy a traer hoy. 50 consejos de Roblox. Más explosiones, por favor. Con estos consejos serás un poquito mejor en este juego. Un poquitín, tampoco nos pasemos. Pero os aseguro que estos 50 consejos marcarán la diferencia entre tú y otro jugador. A no ser que él también haya visto estos consejos. Si no, estás bien jodido. Así que nada chicos, id preparando bien vuestras cecitas porque os traigo 50 consejos de Roblox. Para conseguir un mínimo de respeto en esta plataforma, has de hacerte un avatar más o menos decente. Asegúrate de hacer un avatar que pueda ganarse el respeto de los demás. Roblox nunca te pedirá tu contraseña, pero los estafadores sí. Así que no dudes en comentar tu cuenta y contraseña de Netflix si piensas igual que yo. Este es uno de los secretos mejor guardados de toda la historia. Y es que la única forma de conseguir robots gratis es... ¿Sabías que puedes crear tu propio juego? No lo va a jugar ni Dios, pero nada te impide crearlo. Roblox tiene un límite de 200 amigos. Este normalmente suele estar comprendido entre 5 amigos reales y 195 desconocidos. Asegúrate de borrar a tus amigos reales para tener unos espacios extra en tu lista de amigos. En Roblox hay miles y miles de juegos. Y si siempre estás jugando a lo mismo y no sabes a qué jugar, siempre te puedes pasar por el canal de Yanut. Darle like a un juego es una bonita forma de agradecer al creador todo el tiempo y esfuerzo que ha dedicado en hacer su juego. Perdón, su experiencia. Así que siempre deja tu like a las experiencias que te hayan gustado. Como por ejemplo, a Pepa Cururu y su orfanato. En Roblox no puedes escribir con la numeración arabica moderna. Esto es debido a que en Roblox se sigue usando la numeración romana. Asegúrate de conocerla bien para no meterte en líos. Podrías elegir jugar a Minecraft. Podrías elegir jugar a CSGO. Podrías elegir jugar a GTA. O podrías elegir jugar a Roblox. Aquí siempre vas a encontrar una copia del juego al que quieres jugar. En serio, aquí vas a encontrar muchas copias de juegos famosos. Si no me crees, mírate estos vídeos. Los shooters en Roblox son muy parecidos a los shooters reales. Asegúrate de recargar cada 5 balas para optimizar la munición. Las malas lenguas dicen que si mueres en Adopt Me, mueres en la vida real. Pero esto no se lo cree ni el mono de los cereales Chococrispies. Los juegos de tipo Raidacard suelen ser bastante largos. Asegúrate de ir a toda velocidad para completarlos lo antes posible. Nunca digas palabras ofensivas. Puedes llegar a ser baneado. Jugar a un juego de tipo Ticón es considerado un negocio real. Y por tanto has de pagar impuestos a tu respectivo país de residencia. Asegúrate de jugar a los Ticón son paraísos fiscales para maximizar el dinero ganado. Roblox está baneado en los Emiratos Árabes Unidos por ser peligroso para los niños. Yo no sé por qué iban a pensar eso. Para evitar problemas de desconexión por Afeca en un juego en el que tienes que estar farmeando de forma pasiva, te recomiendo poner algo que haga presión sobre las teclas de movimiento del teclado. Como por ejemplo tu dedo. En el momento en el que tu dedo deje de sentir que está presionando la tecla, se habrá gangrenado y hay que amputarlo. Pero al menos no estás usando software de terceros. Bien hecho. Si hay algún ítem del catálogo demasiado caro y no puedes permitírtelo, escribe en los comentarios barra efree. Así demostrarás que además de tener bajo coeficiente intelectual, sabes que existe una sección de comentarios en los ítems del catálogo. Cosa que no mucha gente sabe. Si algún día te enfrentas a algún desastre natural en la vida real, recuerda utilizar el globo para evitar el daño por caída. Y por supuesto la manzana para recuperar vida. Solo hacen falta tres palabras para que este juego se vuelva una batalla campal. Recuerda que Roblox es un juego para pasárselo bien. Si algún día te sientes estúpido, piensa que hay gente que le tiene miedo a Peppa Pig. Aunque bueno, si lleva un bate, algo de miedo sí deberías tener. No juzguemos a los demás por como visten a su avatar, pero hacer que tu avatar tenga retención de líquidos en las piernas debería ser denunciable. Los Robux son muy valiosos, tanto que es más rentable invertir en Robux que en Bolívares, pero bueno, yo creo que es más rentable cualquier cosa antes que el Bolívar. Campear en juegos de sobrevivir al asesino está mal, pero peor es meter a un gato en una freidora, en la vida real. No se llaman juegos, se llaman experiencias, porque todo el mundo sabe que recrear el vuelo 370 de Malaysia Airlines no es un juego, es una experiencia. Si algún día sientes cringe, piensa que hay 5.000 personas jugando a una copia de Fortnite dentro de Roblox. Diferentes juegos pueden requerir una configuración de control diferente. Intenta ajustar la sensibilidad lo mejor posible para que no tengas que cambiarla de nuevo en otro juego. Reiniciarse es una forma sutil de decir, no quiero seguir con esta agonía. Si alguna vez te olvidas de un juego, intenta ser lo más concreto posible a la hora de buscarlo, da todos los detalles posibles y Roblox hará el resto. Si enciendes 4 velas, cierras todas las ventanas y gritas el mítico sonido de a las 3.33 de la mañana, tus padres se levantarán para darte una sumanta de palos más que merecida, por tonto. Jugar a uno bien primera persona te hará desenvolverte mejor a la hora de hacer todo tipo de saltos y acrobacias parkureñas. Que es en serio, juegas bastante mejor. Es probable que no puedas escapar de Latinoamérica, pero sí puedes escapar de Piggy si usas las trampillas de una forma inteligente. Antes de morir, todo Robloxiano debería dejar una nota de gran sabiduría que quede para las generaciones futuras, como por ejemplo... en serio. No pulses el botón, es un juego que te incita directamente a pulsar el botón para que el juego cobre un poco de acción y sucedan distintos eventos. Si alguna vez estás de visita en una central nuclear... Pregúntales por qué no tienen un equipo como los isótopos de Springfield. Aunque bueno, ahora que lo pienso eran bastante malos. Ah, por cierto, y pulsa el botón. El día que Welcome to Blocks Bar esté gratis, estaremos todos muertos. Solución para jugarlo gratis, no morir. Problema, que a todo el mundo le llega su... en algún momento. Hotel... Hotel Manolo. Dicen que está barato. Se duerme bien. Los hombres de verdad no se curten en juegos como Arsenal o Phantom Force, sino que en cambio lo hacen en el lobby de Rayo McQueen, porque las copas pistón no se van a ganar solas. ¡Cachao! Las copias de Fall Guys son algo que siguen existiendo, pero al igual que el juego original, están bastante muertas. Al igual que el tío Ben, que siempre la rosca. Antes de perder tu dinero en la vida real, te recomiendo practicar un poco antes. Si viene alguien y te dice, oh, no se dice Tikon, se dice Taikon, yo no te voy a juzgar si le pegas un par de toñas. Tener una mascota es una gran responsabilidad. Acuérdate siempre de dar de comer y beber a tu perro. En Adopt Me, claro, porque los bugs no crecen en los árboles. A diferencia de Animal Crossing, que el dinero sí que crece en los árboles. Si te encuentras muy cerca de un rival y llevas un bazooka en la mano, siempre puedes hacer un aquí morimos todos. En Roblox los mundos son planos, al igual que en Minecraft, donde la mejor forma de minar es... haciendo Street Mining en la altura menos 59, donde la Beth Rock te queda a la altura de los... ¡Ah, un Creeper! El globito de Natural Disaster Survival es muy útil. Cómpralo para liberarte de alguna que otra caída. La mejor forma de acabar con los zombies es hacer pelota y luego matarlos a todos con armas de gran calibre. Esto servirá tanto en Roblox como en la pandemia zombie que ocurrirá el 27 de junio de... ¡No! ¡Conté demasiado! La Bloxicola es el refresco más popular e icónico de Roblox. Este es un power-up que al beberlo restaurará 5 puntos de salud y que puede crear una gran dependencia según el propio Roblox, con lo que se podría considerar como una sustancia narcótica. Entrena bien a tu dedo. El día que juegues un clicker, lo vas a agradecer. Si quieres poner a prueba tu PC, puedes crear un mundo nuevo y agregarle la bomba más potente que haya en el catálogo. Sin duda una buena forma de tener que cambiar de PC. En contra de la creencia popular, los pelotocinos no son jugadores inútiles que no saben ni usar el chat, sino que en cambio son jugadores expertos que usan esta skin para que bajes tu guardia. Extrema la precaución siempre que te encuentres con uno de ellos. No olvides descansar 15 minutos por cada hora de juego. No, en serio, este consejo es de Rainbow Six. ¿Pero alguien en serio descansa por cada hora que juega? Porque menuda cortada de rollo. Último consejito, y no por ello menos importante. Intenta siempre pasártelo bien mientras juegas a Roblox, porque por mucho que te cabrees, por mucho que te maten 400 veces en Arsenal, o por mucho que te caigas en Tower of Hell, no deja de ser un juego. Allá afuera hay cosas que merecen mucho más la pena y atención como... Mejor me quedo jugando a Roblox. Y antes de despedir el vídeo, me gustaría agradecer el apoyo a los miembros del canal, además de destacar el avatar de franito.mp4, el cual ha sido elegido como avatar de hoy. Congratulations. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, y hasta la próxima.